Ey Casanova, ¿qué harás ahora? Pequeño idiota, haré que te trajes todas sus rimas Alto y tonto, caerás muy pronto, rimas desbordo, no intentes ganarme, no tiene caso Ey Casanova, ¿qué harás ahora? Pequeño idiota, haré que te trajes todas sus rimas Alto y tonto, caerás muy pronto, rimas desbordo, no intentes ganarme, no tiene caso No debiste aparecerte Donde quiera voy rapeando y ganó He llegado a demostrar Y que no sirves ya no hay chance Así pareces un tarado Tonto enano soy mejor rapeando Eso no es cierto yo soy el mejor rapeando Sabes que este ritmo ya te suena Conocido está reversionado por mi flow de impacto Soy porque este ritmo ya me suena Conocido todo es porque antes lo he superado No vas a rendirte vaya que eres persistente Voy a darte una paliza y verás derechito a tu casita No le temas mi terreno porque no pierdo mi tiempo Yo no tengo miedo de una bolsa y tonta princesita Sabes que este ritmo ya te suena Conocido está reversionado por mi flow de impacto Sé porque este ritmo ya me suena Conocido todo es porque antes lo he superado No vas a rendirte vaya que eres persistente Voy a darte una paliza y verás derechito a tu casita No le temas mi terreno porque no pierdo mi tiempo Yo no tengo miedo de una bolsa y tonta princesita Que casa no va Que harás ahora Pequeño idiota Haré que te traigas todas las rimas Alto y tonto Caerás muy pronto Rimas desbordo No intentes ganarme no tiene caso Tengo flow y voy a tiempo fui criado del talento Cada quien me escucha cabezan Es una locura contra mi No hay oportunidad porque soy el mejor en las batallas No te tengo miedo he vencido a otro con talento Nadie me supera pues mi rima desconcentra A todo aquel que me quiera enfrentar Yo soy el rey del punk todos aquí lo saben Tengo flow y voy a tiempo fui criado del talento Cada quien me escucha cabezan Es una locura contra mi No hay oportunidad porque soy el mejor en las batallas No te tengo miedo he vencido a otro con talento Nadie me supera pues mi rima desconcentra A todo aquel que me quiera enfrentar Yo soy el rey del punk todos aquí lo saben Sabes que este ritmo ya te suena conocido, está reversionado con mi flow de impacto Sé porque este ritmo ya me suena conocido, todo es porque antes lo he superado No vas a rendirte, vaya que eres persistente, voy a darte una paliza y te harás derechito a tu casita Dónde te vas mi terreno porque no pierdo mi tiempo, yo no tengo miedo de una bolsa y tonta princesita Sabes que este ritmo ya te suena conocido, está reversionado con mi flow de impacto Sé porque este ritmo ya me suena conocido, todo es porque antes lo he superado No vas a rendirte, vaya que eres persistente, voy a darte una paliza y te harás derechito a tu casita Dónde te vas mi terreno porque no pierdo mi tiempo, yo no tengo miedo de una bolsa y tonta princesita De casa no va, ¿qué harás ahora? Pequeño idiota, haré que te trajes tus brazos ni más Alto y tonto, caerás muy pronto Rimas de esbordo, no intentes ganarme No tiene caso hoy Gracias por ver el video